Con la bendición del todopoderoso, bendito Perú, bendita tierra de los circas y la garantía de Cruzada Producciones, presentamos al compositor de la nueva generación, para todo el Perú, América y el mundo. Hablan mis vecinos que soy mujeriego, hablan toda la gente que me gustan las chibolas, prefiero ser chibolero, no ser un hombre ladrón, tampoco andas de chimoso hablando de los demás, las malas lenguas dicen que soy hombre viejo, solo criticarle no tiene la razón. Y como yo no critico que sus queridos amores, van con otros vecinos y ellos ni cuenta se van. Así es, me gustan a mí, pero no te dan cuenta de ellos, el mal que siguen haciendo. Mis queridas vecinitas me andan cojepeando, abrazo, besito, todos, toquitas quieren darme. Así soy yo. Después que me han criticado, ahora quieren darme, mis queridos vecinitos, ellos se molestarán. ¡Qué culpa tengo! A mis queridos vecinos yo les vengo a contar, que a sus queridas mujeres con otros hombres yo lo he visto. ¡No quiero decir el nombre! Bailando en una jarana, uno era el huerfanito, no me gusta el chisme, a nadie se lo conté. ¡Cómo es este secreto yo no olvidé! Digan lo que digan, a mí mis vecinos, sus lenguas se comerán, sus labios se morderán. Vecinos y vecinitas, ya no me grifiquen más, a mis vecinas les doy mi cariño y mi amor. Vecinos y vecinitas, ya no me grifiquen más, a mis vecinas les doy mi cariño y mi amor. Yo a mis vecinos les doy una falladura, pues pues le doy su cerveza que les calme su amor. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Los brazos arriba, los brazos arriba. Arriba Cacamarca, arriba Cerenin, Chotabamba Marca, Guterro y todo el Perú. ¡Eso! Unita más, unita más, con ganas, con ganas, con ganas. ¡Así se baila! ¡Cruzado Producciones! ¡Recorriendo todo el Perú! ¡Allá vamos! ¡Allá escucho anda baila, Cusco, Cerro de Pasco, La Borolla! ¡Una voltecita pa' aquí, otra voltecita pa' allá! ¡Vuelete así, vuelete así, vuelete así! ¡Eso sí! ¡Toma!